En un mes se ocuparon mil camas de terapia intensiva en la región del Gran Buenos Aires. Tenemos un 76% de ocupación. Las medidas que resolvió el presidente, que nosotros adoptamos, han tenido este resultado. Paró de crecer con esa vertiginosa velocidad que traía, pero quiero argumentar que con eso no alcanza. En las terapias intensivas de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, y hoy también en muchas provincias argentinas, se está librando una guerra contra la muerte. El estado de entrega de la vocación que muestran los trabajadores y trabajadoras de la salud es realmente conmovedor. Y uno no tiene más, para los que siguen negando que tal medida hay que discutirla o verla, los invito a recorrer los hospitales, las terapias y hablar con los trabajadores y trabajadoras de la salud. A mí no me queda otra cosa que agradecerles de nuevo. Primero lo hacía con los trabajadores y después lo quiero hacer nuevamente con el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Nosotros sabemos que hemos enfrentado esta pandemia con escenas y postales de una inmensa muestra de solidaridad, de conciencia personal. Muchos que han comprendido que no se trata de salvarse cada uno, sino también de salvar al otro. Yo creo que nadie tiene derecho a andar contagiando a los demás. Decirles que hay un compromiso de un Estado presente, de un gobierno que cuida y de un pueblo solidario para seguir luchando contra esta pandemia. Muchísimas gracias a todos y a todas.